Sentado solo en un marco en la ciudad Con tu mirada recordando el litoral Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres Prometida Andando solo bajo la llovizna gris Dijiendo duro que tu vida fue de aquí Porque cambiaste un mar de gentes Por donde gobierna la flor Mira que el río nunca regaló el color Carito, suelta tu pena Si haga diamante tu lágrima Entre mis cuerdas Carito, suelta tu piedra Para volar como el sol sale en primavera En Buenos Aires Los zapatos son modernos Pero los lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita Habla en secreto la canción Para que te ilumine un poco más Cualquier semilla cuando es planta Cualquier semilla cuando es planta Quiere ver La misma estrella de aquel atardecer Que la salvó del pico agudo Carito, suelta el pico agudo Que el abanico en mi acorde Que el abanico en mi acorde Lo está esperando La toda la canción ¡Gracias!